Manolo Sarmiento, co-director de la película sobre la muerte de Jaime Roldós, primero de manera resumida indíquenos cuál es el mensaje que ustedes quieren transmitir a través de esta producción cinematográfica. Bueno, es en buena medida recuperar el legado y rendir homenaje a la figura de Roldós y reflexionar, proponer a los ecuatorianos reflexionar sobre la importancia de la memoria histórica, la memoria política, de cómo se construye la historia y cuál es el papel que juega ahí nuestra memoria colectiva. Ahora, ¿cuál es el criterio de ustedes acerca de que se abran estos espacios en esta parte de la provincia de El Oro donde no hay salas de cines para proyectar esta calidad de producciones ecuatorianas? Bueno, es muy importante. Yo la verdad es que felicito al municipio de Piñas y a su alcalde por esta iniciativa de organizar ya por cuarto año consecutivo este festival. No es muy común que los gobiernos locales apoyen este tipo de iniciativas, pero es fundamental que lo hagan porque apoyar las artes primero es fundamental para la educación y para la juventud. Y el cine es un arte particularmente importante. El mundo audiovisual es un mundo audiovisual y estas historias, el cine ecuatoriano en particular es lo que nos permite construir también un imaginario colectivo a todos los ecuatorianos. Aparte de la proyección de películas, también es la cuarta ocasión que se promueve un concurso de cortometrajes para incentivar la incursión en este arte. Sí, bueno, la parte del concurso es muy importante. Estimular a los jóvenes a realizar sus propias películas, sus propios cortometrajes. Además viene un jurado de profesionales del cine de Guayaquil, de Manta, de varias ciudades, lo cual además permite que la ciudad se dé a conocer en otros ámbitos. Entonces es fundamental, fundamental la capacitación audiovisual y el desarrollo de nuevos talentos en el campo del cine. Su mensaje para los participantes, para los jóvenes en general. Bueno, decirles que el cine es una forma artística y que hay que cultivarla, que me parece muy valioso cultivarla. Les diría que tienen que hacer películas en libertad, que aprovechen estos medios para poder comunicar sus sentimientos, sus convicciones, sus emociones más personales. Gracias. 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 Gracias.